...y le gusta la administración. Sí, y quiero decirte que nosotros conocemos a esta agrupación por teléfono. Es la primera vez que la tenemos en mi lado, y no sé yo la comunicación, no sé yo por teléfono todas. Con nosotros no sé más que el director de la agrupación Capsed. Que el Señor los bendiga esta noche. ¡Sí! ¡Ay, bendito! Que el Señor los bendiga esta noche. ¡Sí! Es para nosotros de su regocijo el estar aquí compartiendo nuestras alabanzas a nuestro Dios primeramente y luego para la edificación de cada una de sus vidas. Aquí me habían dicho que el otro lado hacía frío. Pero lo que hay aquí adentro es caliente del Espíritu Santo de Dios. Así que yo me siento bien agradecido del hermano que nos invitaron a estar aquí. Ya conocíamos a Leni, ella de Radio Trajector. Y al hermano, Joel, pues por teléfono. Nosotros de ayer estamos aquí, ¿verdad? Así que pues esperamos que se edifique el buscado de la alabanzas que vamos a entonar. En esta noche. José, antes de que te vayas, porque hemos presentado a la agrupación Capsed, pero queremos saber qué significa Capsed. Dios reúne. Amén. Y Dios está reunido aquí para renovar la llama del Espíritu Santo. A ver. Gloria, está adelante. Adelante del grupo Capsed. Adelante del grupo Capsed. Adelante del grupo Capsed. ¡Gracias! 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 Que el Señor les continúe bendiciendo en esta vida. ¡Gracias! 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 Nosotros somos de la Iglesia Discípulos de Cristo de la Parada 26 en San Juan. Y cuando veníamos por ahí de camino, yo le decía a los muchachos, oye, estamos lejos, bendido Jesús, pero a pesar de que venimos de lejos, venimos con el corazón lleno de gratitud, lleno de alabanza, porque Cristo vive en nosotros. Bendito Jesús. Y Jesucristo murió por cada uno de nosotros. ¿Qué sacrificio tan grande? ¿Hola? ¿Qué sacrificio tan grande? El que Jesús hizo por nosotros. ¿Y cómo nosotros no vamos a venir de San Juan para... un tubado? Bendito Jesús. A pesar de la curva, que muchos llegamos un poco mareados, pero gloria a Dios. Bendito y alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Nuestra primera alabanza para la gloria y honra del Señor se titula mi juventud. ¿Cuántos se sienten jóvenes en esta noche? ¡Gracias! ¿Cuántos se sienten jóvenes en esta noche? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a Jesús! Porque cuando llegamos a los pies del Señor, no importando la edad que tengamos, ¡Gracias! 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 a Dios. ¿Cuándo tienen manos en esta noche y no son manos? Hay llovido por ahí un par de manos que no se alzaron. Gloria a Dios, aleluya. Y nosotros queremos que nos acompañen con sus manos. Y nos acompañen en el coro que dice, mi juventud está en las manos del Señor. Ya no hay por qué temer al poder de Satanás, porque Él sabe que yo fui a la Fuente Carmesí, a la Fuente Carmesí, Él sabe que yo fui. El coro dice, mi juventud está en las manos del Señor. Ya no hay por qué temer al poder de Satanás, porque Él sabe que yo fui a la Fuente Carmesí, a la Fuente Carmesí, Él sabe que yo fui. Bendita y alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Y es un ritmo que evite aquí de nosotros, de Puerto Rico. Bendito Jesús, gloria a Dios, y nuestro director está listo. Amén. Y es una plena que dice así. Ok, vamos, préstame las manos. Un, dos, tres, vamos. Eso es, que salga en el cielo. Un, dos, tres, vamos. Un, dos, tres, vamos. Un, dos, tres, vamos. ¡Gracias! 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 Hermanos que el Señor les continúe bendiciendo nosotros le damos gracias al Señor porque Él nos ha permitido este ministerio y es según llevando su palabra donde quiera que nosotros vamos estás a tiempo hermanos de establecer tu ministerio y al igual que nosotros queremos hacer que lleves y siembres la palabra la semilla de la palabra del Señor donde quiera que tú estés como te digo, estás atento y te exhortamos a que tomen la decisión de dar el paso, si no lo has dado todavía para que como nosotros dándole gracias al Señor llevemos la palabra meditemos en la próxima canción se llama la semilla la semilla la semilla la semilla de amor es la palabra de Jesucristo que levanta el rector de todos los pies y no la crezca y desea fregurar la semilla que se verá y de la palabra la semilla de amor es la semilla de amor y de la palabra de Jesucristo que levanta el rector ¡Gracias! 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 La vida ha vivido un sueño y la función, ella me enseña a mejorar, ella me enseña a amar, por riñar con tus palabras, en realidad es más, por riñar con tus palabras, en realidad es más, tu palabra es a para usted. Por riñar las personas que hay aquí, porque hace más o menos dos mil años vieron un ser a este mundo, que no solamente cambió el calendario, que se dice antes de y después de, sino que cambió la humanidad con sus enseñanzas, con su vida, con su ejemplo, y de eso trata esta próxima alabanza, el recuento, comienza desde que Jesús fue arrestado en el Semarín, hasta que el Señor lo dejó en gloria. Si hay alguien aquí que aún no conoce a ese Jesús, no te vayas esta noche de aquí, sin tener esa experiencia. Gracias. 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 veces pasamos como cristianos, que muchas veces nos dan deseo de ir atrás, debemos de seguir a Jesús. Y en esta noche yo te pregunto a ti que estás ahí sentado, ¿tú sigues a Jesús? ¿Tú sigues a Jesús? En esta noche, si tú no sigues a Jesús, medita en la alabanza, sigue a Jesús. ¡Gracias! 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 Quizás con palabras no podemos expresar lo que sentimos en estos momentos. Y estamos aquí, hay gente de pie, quizás algunos están, hay muchos en tu banco, pero estamos aquí por una sola razón, y es por Jesucristo. Porque Él fue, Él es el motivo de nuestra vida, el motivo de nuestro vivir. Y me alegra ver mucho en esta noche a tantos jóvenes aquí. Una noche como hoy, sábado en la noche, San Juan, mire, eso se llena aquí. El que va en carro, lo que va a hacer es coger esta moto del tiempo. Se llena y usted lo que vea allí son jóvenes. Jóvenes buscando saciar, buscando alegría, buscando saciar esa sed. Pero una vez que salen de allí, quizás salen hasta con muchos dolores de cabeza, hasta con muchos problemas, vuelven el vacío a su vida. Pero damos gloria a Dios porque aquí en esta noche hay una juventud que sabe el valor de la vida, la vida en Jesús. Y es por Él que estamos en esta noche aquí. Y es por Él que seguimos proclamando el Evangelio de salvación. A todos esos jóvenes que todavía no han tenido un encuentro con el Señor. Y en esta noche vamos a cantar el himno, es por Él. ¡Gracias! 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 Cristo es el camino y es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero si vamos al Nuevo Testamento, vemos que había un sacerdote que hacía un sacrificio para perdón de pecado. Y la gente volvía a cometer pecado y volvía otra vez el sacerdote y se reunía y hacía un sacrificio para perdón de pecado. Y Dios mirando a la humanidad, mirando ese pecado, dijo, tengo que hacer algo porque yo los amo. Tengo que hacer algo. ¿Y qué fue lo que se lo comió? Dijo, ya sé, voy a mandar a mi hijo para que él sea sacrificado. Por amor a ellos, por amor a ellos, porque yo los amo. Y es precisamente el himno que vamos a tonar. Jesús te ama. Porque de tal manera, amor Dios al mundo, que ha dado a su único hijo, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, sino que tenga vida. Y la tenga en abundancia. Aleluya. Porque las bendiciones que Dios nos da, mire hermano, son grandes, infinitas. Podemos decir que el Señor es maravilloso en nuestra vida. No le estamos sintiendo a un Dios que no oye, que no anda ni ve, no. Nuestro Dios está vivo. Murió en la cruz y resucitó. Venció la muerte para darte vida a ti, para darme vida a mí. Y dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a Jesús. Jesús te ama. ¡Mira, Dios! ¡Mira! ¡Gracias! 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 ah 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 No te podía hacer, no te separar, porque te llamas, porque te llamas. Porque te llamas. Porque te llamas, porque te llamas, porque te llamas. 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 Muchas gracias. Porque te llamas. Porque te llamas. Porque te llamas. Porque te llamas. Porque te llamas.